Música Vimos en los afueros de los medellanos Dos casas están en nuestro barrio Bienvenido a nuestra casa En el jardín es un árbol, las flores y los arbustos Aquí es la entrada a la casa En la planta baja es la sala y la cocina En el suelo es una alforma o pora A la derecha es el sofá y cilión Delante de ahí es la cocina En la cocina es el conductor, el refrigerator, la estufa y el lavaplatos En el primer piso es la oficina Nuebles están aquí, incluso los estantes, las mesitas, las pinturas y los sillas Exterior es el balcón y dormitorio Debajo es el dormitorio maestro y baño Este dormitorio es hecho de cristal Esta habitación tiene luz y la comandad El baño es aquí Limpien los platos y los pongan en el armario Solo caminando por las escaleras Es importante que barrer y trapear el piso No entiendo la casa, no entiendo la casa No entiendo la casa, no entiendo la casa No destruyan mi casa No entiendo la casa no pongkan papas en el orno de magrondas no en sucia en el baño no se escohan la maris no se escohan la maris no se escohan la maris la maris